¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidako y amiguitos el día de hoy les vamos a enseñar a tener a Pikachu desde el primer instante que jueguen Pokémon GO. Estamos aquí en la calle porque necesitan estar en la calle para jugar Pokémon GO. Aquí yo no he iniciado sesión con ninguna cuenta, así que voy a iniciar sesión con mi cuenta de Gmail. Listo amiguitos, ya que entramos aquí al juego, vamos a aceptar todos estos términos y condiciones que nos empiezan a poner. Y aquí nos va a salir todo lo del maestro Pokémon y bla bla bla, todas esas cosas. Y tienen que seleccionar un jugador. Ustedes pues pónganle la ropa que quieren y todo eso y denle ya después en aceptar. Y listo amigos, cuando les salgan aquí los demás, aquí los pueden ver, son tres, ahí está. Tienen que caminar, no agarren ninguno de los tres. Que es Bulbasaur, Squirrel y Charmander. Charmander. Charis, no. Charmander, ¿verdad? Bueno, no agarren ninguno, amiguitos. Así que vamos a caminar. Bien, amiguitos, los Pokémon se acaban de recorrer hacia acá. Ustedes pudieron ver que estaban por acá hace rato. Ya se recorrieron, pero tienen que seguir caminando porque aquí todavía no nos sale Pikachu. Aquí nos debe salir Pikachu. Así que sigan caminando, sigan. Amigos, es la segunda vez que se recorren. La primera fue acá atrásito en el parque. Esta es la segunda vez que se recorren hacia acá. Ya estuvieron más juntos. Aquí están. Pero yo creo que ya la siguiente, la tercera vez, yo creo que ya nos va a salir Pikachu. Así que vamos a seguir caminando. Listo, amiguitos. Ya tenemos aquí a Pikachu como les prometí. Aquí está. ¿Ya vieron? Pikachu. Ya nos salió. Fueron, me parece, tres, cuatro intentos. Ya salió aquí. Y vamos, pues, a capturarlo. Aquí está. Usa tu cámara. Ok. Y ahí está. ¿Ya lo vieron? Vamos a atraparlo. Bueno, súper fácil, amiguitos. Ya lo tenemos. ¡Ya es nuestro! Y bueno, así de fácil, amiguitos, pueden tener a Pikachu desde el primer instante que estén jugando Pokémon GO. Súper fácil. También si quieren que haga un gameplay de este juego, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y yo con todo gusto lo hago. Yo soy Sidaco, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!